... Hernán Cristante nació en La Plata, Argentina. Tripero, desde luego. Jugó aquí, en la cancha de gimnasia y esgrima, y de ahí para Toluca, en donde se encontró con el destino de ser leyenda. Estar en la historia del deportivo es un honor, es un orgullo, uno cuando llegó a Toluca la primera vez no visualizaba la magnitud de lo que se podía lograr o de lo que me iba a pasar, ¿no? Por más que llegues con toda la intención de hacerlo bien, no esperaba que me pasaran cosas tan buenas. Y, bueno, ser parte de esa historia, aunque sea un poquito, es un motivo de honra, ¿no? Hernán Cristante deja en la banca a Juan Elvenado Gutiérrez. Este que es el arquero Hernán Cristante, argentino, que está en la portería del equipo Toluca, está prácticamente haciendo sus primeros momentos. Fue un buen debut, un buen grupo con gente que hoy todavía frecuento, y, bueno, momentos de los malos que he aprendido mucho y de los buenos que los he disfrutado. Todo recuerdo el Deportivo Toluca. No me quedo con un torneo, con algo específico. Hoy, con compañeros que he tenido en el 93, cuando llegué, hoy me sigo hablando, sigo teniendo una buena relación, y eso es lo que más me llena el Deportivo Toluca. En cuanto a los logros, siempre digo que el mejor título fue el que no jugué, porque la actitud que tuvieron los chicos cuando terminó ese torneo para conmigo fue espectacular. ¡Suscríbete al canal! Se hace una especie de misticismo, ¿no? Esa portería, los tres campeonatos ganados, justo en una situación que yo siento que es algo casual, ¿no? No se da todos los días, no es algo que preparar, no es algo que decir, bueno, en el último penal lo vamos a definir. Siempre tenés la oportunidad de hacerlo, lo que pasa es que uno no sabe cuál va a ser la jugada definitoria en una tanda de penal, entonces tenés que estar muy concentrado, y ahí creo que entra más la parte psicológica que la parte física. El jugador viene mermado, no sé, a mí me pasó dos veces al tal a una, y creo que supimos aprovechar el momento, ¿no? Esa es la realidad. Manejás un nivel de tranquilidad cuando lo que más se sufre ahí son los nervios. Entonces, sacamos ventaja de esa situación. Pero también siento que es una situación casual, ¿eh? Si los que patearon antes no acertaban, la situación es adversa, se complica. Entonces, entre la suerte, las capacidades y mucho de psicología. No tengo yo la menor duda de que es un grande, porque tal vez hoy a los grandes los magnifiquen o los ponen con los que son multitudinarios. Si bien Toluca no es un equipo multitudinario, es un equipo que mueva grandes masas, a cualquier plaza que vas a jugar siempre hay gente de Toluca, y eso se lo ganó a pulso. Eso no lo hizo una televisora, no lo hizo la parte comercial de una institución, sino que lo hizo su historia, lo hicieron sus jugadores, lo hicieron sus directivos. Se lo ganó a pulso. Hoy es un grande, no tengo la menor duda. Y el estar emparejado con los que más títulos han ganado en toda la historia futbolística de México, sin duda lo posiciona ahí. Aunque digo que es un grande incómodo, ¿no? Porque no a muchos les gusta que así sea. Volando descubrió que el cielo no es el límite. Alfredo Talavera culminó el trabajo de todo el equipo en una final cardíaca. Llegué por la oportunidad que me brinda el club, por supuesto, de la mano en ese momento de Chapo de la Torre. Mi primer partido coincidentemente fue con las Chivas, las Chivas Rayadas, que gracias a Dios ganamos ese partido. Jugué, aclarar, jugué esos dos primeros partidos porque Hernán en ese momento estaba expulsado. Te voy a contar algo que nadie sabe. Yo ese partido, los primeros dos partidos los jugué lesionado todavía. Tuve una semana de entrenamiento nada más, de caídas como portero, técnicas de portero, y nada más, o sea, no fui exigido ni nada para evitar que se vuelva a luxar el hombro. Entonces, yo el primer partido que jugamos contra las Chivas, ganamos 4-3, pero ese partido lo jugué amarrado, literal. O sea, mi madre me ayudó a amarrarme el hombro pegado de una playera con resortes para que el hombro no se me fuera para atrás. Entonces, yo ese partido lo jugué nervioso porque era mi primer partido con el Toluca, contra las Chivas, lastimado. Claro, García lo comentaba, ya le caen centros a Cristante, que allá va buscando, que hubo con Cristante, entre que tropieza se cae, le dan embuchenada y Nenepi lo tocan. Después de jugar esos dos partidos, llega Hernán, yo sigo con el equipo, bueno, y desafortunadamente se lastima, con Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, se lastima la rodilla y yo ahí empecé a entrar y hasta la fecha, gracias a Dios, sigo activo. Lo que pasó después, tiene un gran mérito por, pues por todo lo que tuve que pasar para poder llegar aquí y ganarme una oportunidad, primeramente, y luego la confianza de la gente. Yo creo que ese fue un torneo, y ahorita recordando que todos querían ganar, que todos estaban metidos, que todos querían ser parte de esa historia y así se dio, y así se combinaron las cosas. Veníamos con una inercia muy buena, con toda la confianza, con todas las ganas de sobresalir, con todas las ganas de quedar campeones, y algo único que teníamos en mente, y que así se logró hasta la final, como viste, un torneo cardíaca, donde ya nos daban por perdidos, y que todos dio un giro de 360 grados que nadie se lo esperaba. Hubo todas las combinaciones, los que pensaban que iban a meter, fallamos, los que pensábamos que iban a notar del equipo rival, fallaron también, entonces se combinaron todo, ya el universo estaba conspirado a nuestro favor. Teníamos toda la posibilidad, ya no teníamos nada que perder, era si la parábamos, si la paraba, que ya quedábamos campeones, si no, todavía seguíamos, entonces teníamos todo para ganar, entonces yo lo único que tenía que hacer es, enfocarme en el jugador, hablarle, distraerlo, y bueno, hacer el juego psicológico, entonces así fue, así me salió, y dije que para este lado, para la derecha, y bueno, ahí fui. Los penales ya valieron la final, por el drama, por la intensidad, por los insabores, por los contrastes, por las grandes alegrías, el Toluca estaba muerto, y ahora está más vivo que nunca, Arce para dejar la partida igualada, y no falla, se acabó, el Toluca será campeón, Arce quiere una nueva oportunidad, para su equipo, que lo tenía todo, aquí viene el cobro de Fernando Arce, es título de los mejores, todo mundo festejando, abrazándose, corriendo, yo me acuerdo que no podía ni respirar, estaba en medio de todos, en la bolita, y no podía respirar entre que llorando, de felicidad, queriendo festejar, fue algo muy padre, que ahorita se me riza la piel nuevamente. Vaya un eterno agradecimiento a cada uno de nuestros arqueros, si el balón siempre ha rodado a nuestro favor, nunca olvidemos que fueron ellos quienes lo pusieron en juego. ¡Suscríbete al canal!